El día iba dando sus pasos y a la hora de llegar a este partido sabíamos que nos encontraríamos con la jornada perfecta. Un día maravilloso para el partido que se viene. Fernando Palomo en esta cabina junto a mi amigazo de toda la vida, Mario Alberto Kempes. En minutos arranca otro partidazo de la Liga MX. ¡Qué partidazo que veremos! Pues la verdad que es un placer poderlos acompañar en estos eventos deportivos de primer nivel. Con estos jugadores salta la cancha la ilusión de los rojinegros del Atlas. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Este es el equipo visitante, Alfredo Talaver estará en el arco. Jesús Dueña saldrá con Javier Salas en el medio del campo y se atreven a jugar con dos puntas, una dupla mortal para el ataque. ¡Suscríbete! 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 Con el pitazo del árbitro arranca todo en el partido. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? Julio Furch. Atento que esto puede ser peligroso. Es una sensacional tapada. Tsunami de oportunidades en el área. Se frustra el córder. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Julián Quiñones. Márquez. Sigue con la pelota. Buster. Y este gol que podía haber marcado la diferencia, se cruza el arco de por medio y sigue el empate. Corta bien esa pelota. Márquez. Julio Furch. Y llegó a la pelota y le costó mucho. Jesús Dueñas. Fernández. Salas. Muy buena defensa. Le sacó el balón y ni cuenta se dio. Julio Furch. Claro propósito de este equipo. Seguir en ataque. Solo se están dedicando a esperar al rival a que le llegue la pelota. Cero peligro luego de la intervención del arquero. Y la verdad es que esa pelota no se le podía escapar. ¡No! 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 El córner que llega al área. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Acá con este lo ganan. Y hasta ágil la voltea se va lejos. Jaime Gómez. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Y la pelota amarito le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Julián Quiñones. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. Formidable el trabajo defensivo. Ahora tranquilidad. Carlos Salcedo. Fernández. 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 Salas. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Venían bastante bien pero se la cortaron. Esa pelota que pasa apenas por detrás pero podría sorprender al arquero. Tiene y sigue el peligro. Manos. Manos. La tapa porque de ahí. Buena es. Arquero. Bravo. Manos. Julio Furch. Lo quieren ganar. Están buscando el pase perfecto. Pase bastante peligroso. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Qué buena acción. Bueno, levántense de su asiento. Estírense un poco. Aún nos hace falta gol. Se terminan los primeros 45. Ha sido un partido bastante regular, diría, ¿no? No ha tenido el impacto en 45 minutos que uno esperaba de él. Y siempre se esperan más cosas de este jugador en el segundo tiempo. Yo creo que la va a dar. Estuvo muy cerca de marcar. El palo le dijo que no. Con el pitazo del árbitro arranca todo en el partido. Es una sensacional tapada. Solo se están dedicando a esperar al rival. Cero peligro luego de la intervención del arquero. Y el árbitro que ordena que arranque la segunda parte. Bueno, esperemos que este segundo tiempo cambie un poco las cosas. Herrera. Y consigue dejar la marca atrás. Llegando el balón al área. Se aleja el peligro del área. Rechazado el balón. Ahí va la pelota en el área. Buena acción defensiva. Fácil recuperación del balón. Sigue con la pelota. Puede ser bueno. Se le juega por el medio. Ese balón va al palo. Ha cometido. Ventado, capitán. Gol en propia puerta. De mala suerte, Mario. Un mal encontro en este partido. Y fíjate en qué momento. Son cosas que suceden en el fútbol y que nadie lo puede cambiar. Nadie en este estadio esperaba un gol en contra, sí. Fernández. Dueñas. Señoras y señores, termina el ataque. Nada de eso va a andar comprando el árbitro. Siga, siga. Julio Furch. Esto puede terminar en gol. Hasta parece fácil con un arquero así. ¡No! 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 Un hombre del refresco se viene a la cancha para tratar de mantener el resultado. ¡Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán! ¡Esa pelota va cargada de mucho gol! ¡Atentos! ¡Y ahí sigue la acción! ¡Y está gol! ¡El gol que emponta todo! ¡Buenos señores, vamos a repasar otra vez este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación! ¡Se escapó, se fue solo al ataque Mario y en la contra termina festejando! ¡Vaya pedazo de contragolpe solito! ¡Hizo todo y hasta lo definió! ¡Y la pizarra por ahora uno a uno! ¡Entusiasmadísimo va el arco rival! ¡Salas! ¡Ha levantado bien esta pelota, acá puede pasar algo! ¡Y gol! ¡Ha marcado otro más este equipo, está sólido! ¡Hace falta decir que el partido en minutos será suyo! ¡Haz! 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 Y vamos a ver, por favor, señores Víctor, ese pase de nuevo genial que pasa por encima de la gran mesa! ¡Tuvo tiempo, tuvo espacio, tuvo toda la oportunidad para darle bien de cabeza esa pelota! ¡Para eso! Y la hora que queda, abraza a ellos. ¡No, compañero! Así están las cosas señoras y señores, 2 a 1. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Si se aviva y juego por dentro Gran reacción la del arquero para tapar este cabezazo Justo les ha quedado a la pelota Ahí va el cuerpo a cuerpo Muy buena intervención Este pase tiene potencial Buen balón que manda al frente donde puede jugar ¡Gol! ¡Groso! Potente disparo que fue sacándole fuego al césped inalcanzable para el arquero Señores, la repetición de este balón metido en profundidad Con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada ¿Y cómo va a terminar esta jugada? Si le pega muy bien, esa pelota terminó como se decía antes ¡Rezando la red! Y por ahora el marcador 3 a 1 Ya vamos por los 37 del segundo tiempo Flores Herrera Mirá cómo sigue con la pelotita atada ¡Gran topado del arquero! ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Van a mover el banco de suplentes para un cambio y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera y hasta acá llegamos con esta acción ¡Gol! pasa el tiempo pero ahora la diferencia es menor o marito no sé si el rival aguantará el resultado o se logrará la hazaña para un final la hacía hay que ponerse de pie así está en la grada Mario emociona todo lo que da poco tiempo, mucha emoción la diferencia es de uno 3-2 por el momento y todavía me parece me parece que veremos más entramos ya en el último minuto de juego valor interceptado no ha completado la jugada no le queda mucho este partido se va a terminar construyen bien el ataque lo pueden empatar en este juego termina el partido derrota durísima para el Atlas se ponía el silbato en la boca como para terminar el partido ¿qué hacen el gol? va a volverse loco pero ¿qué se le va a hacer? será interesante ver cómo los medios lo califican el día de mañana en los periódicos que salgan a circulación pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio ¿qué se le va a hacer? ¿qué se le va a hacer?